Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Miren, la Contraloría General de la República desde la isla de San Andrés imputó fallo con responsabilidad fiscal por 202.767 millones de pesos contra tres exgobernadores y varios prestadores de salud. Estos hechos se habrían presentado entre los años 2017 y 2021. Esto fue lo que dijo el Contralor General de la República. Esta es una cifra inaudita para nosotros, incluso para la Contraloría, hablar de más de 200, 2.000 millones, de una cifra cercana a los 200, 3.000 millones, pues es una cifra que es de verdad muy fuerte para el caso de San Andrés. No es compasible ni es condescendiente frente a las dificultades que se han venido presentando y por esta razón nosotros queremos anunciar desde acá que este ejercicio que estamos haciendo frente a las EPS, frente a las IPS, dentro de una política que tenemos de prevalencia del derecho de los pacientes la vamos a continuar haciendo en todo el territorio nacional. Según la Contraloría General de la República, en uno de los casos, los investigados habrían recibido recursos de ladres por más de 94.000 millones de pesos que no fueron ejecutados en los servicios de salud para los usuarios en las islas. Desde la capital colombiana, les informó Nicolás Amaya.